Pero en el fondo yo creo que era que tenía o envidia a la gente que se vestía como les gustaba y de colores y otra era el miedo de no saber cómo hacerlo. Bienvenidos a mi oficina. Hago home office desde mayo del 2019. Seguía arreglándome todos los días porque tenía que ir a ver clientes, tenía que ir a veces a la oficina, era mi jefe, etc. Pero llegó la pandemia, 2020, cambié de trabajo. El mundo se fue patas arriba. Básicamente todo cambió y en mi nuevo trabajo no tenía que ir a nadie. Mis jefes no están en la misma ciudad, no tenemos oficina física, todo se hace la magia del internet. Todo fue evolucionando a vestirme todos los días y poco a poco este se volvió en el nuevo uniforme. Ropa cómoda, holgada, sudaderas. Mucha gente lo recuerdo que decía como no, hay que arreglarse todos los días aunque estés en la casa. Pero para mí mentalmente era un desgaste. Para mí mentalmente creo que hoy en día lo analizo que en los últimos tres años al trabajar así de esta manera me permitía enfocarme en otras cosas. En no estar pendiente en si me veo bien o no me veo bien. En buscar como esa aprobación de todo el mundo de que estoy bien vestida, estoy bien peinada, estoy bien maquillada. Y más que todo es enfocarme en lo que estaba sucediendo en los últimos tres años. Mi recuperación física, mi recuperación mental. No me gusta llamarlo como despertar espiritual, pero sí me gusta transformarlo un poco. Y es más esa toma de conciencia que tuve con mi propia vida. En estos tres años fui enfocado en eso, en esa toma de conciencia de lo que soy, de lo que quiero, de lo que hago. El estar con este uniforme en esta zona de confort, de vestirme todos los días tranquila, relajada, me permitía enfocarme en esas emociones, en ese trabajo que hice. Que hice la paz con la idea de que si no me arreglo no pasa nada. Si estoy en mi uniforme todos los días no pasa nada. Porque mi mente y mi espíritu se están enfocando en lo realmente importante. En ese sobrevivir, en ese buscar soluciones, buscar la salida. Entonces lo de afuera como que no me era tan importante. No fue sino hasta que en los últimos meses he sentido esta incomodidad de sentirme así otra vez. Pero ya no por las razones que eran antes de, ay, es que me veo mal y la gente qué va a decir. La otra gente sí se arregla cuando trabaja en su casa y yo no. Sino que ahora era más enfocado en, pucha, me siento súper bien, me siento súper enérgica, me siento que me quiero ir a comer al mundo. Pero cuando me veo al espejo no coincide lo que pienso y siento con lo que veo. Y ya ahí fue cuando dije como vale. Creo que es momento de ir transicionando y salir un poco de esa zona de confort de vestirme con mi uniforme favorito. Y empezar a ver opciones. ¿Qué puedo hacer que sean sostenibles para mí de poderme vestir como quiero? Y que refleje lo que estoy sintiendo, cómo me quiero ver y cómo me quiero sentir. Esto es mi closet, la mitad de mi esposo. Esto es lo mío. Siempre digo no tengo nada que ponerme por el simple hecho de que siempre me pongo lo mismo. De lunes a viernes es mi uniforme. Pero también recuerdo que así me vestí a la universidad. Recuerdo que para ir a la universidad me ponía unos jeans, me ponía una cosa de estas, una chaqueta encima, unos tenis y chao. Y me veo hoy en día y es como, marica me estoy vistiendo igual de cuando tenía 20. Pero básicamente me siento como una universitaria. No evolucioné de ahí y me quedé vistiéndome como lo hacía en mis 20. Yo antes era minimalista porque me vestía mucho de negro, de blanco. Y era muy chistoso porque yo decía, no, si esta es mi moda, este es mi estilo. Porque me hace sentir bien. Pero hoy en día me pongo a analizar y en el fondo yo lo hacía. Era porque uno, me era mucho más fácil en el momento de viajar. Cuando pues en mis 20 yo viajé mucho, vivía en muchos lugares. Entonces era mucho más fácil para mí hacer una maleta porque metía tres o cuatro cosas y todas combinaban entre sí. Y segundo, recuerdo que era como, no, el negro me hace ver más delgado. Entonces todo me vestía de negro. Y tercero, era ese concepto que yo tenía de que creo que durante toda mi vida, durante todos mis 20, mi adolescencia, me engañé a mí misma pensando que no me gustaba la moda. Me acuerdo que yo decía como, no, pues es perder el tiempo vestirse. O sea, yo me pongo cualquier cosa y ya, y quedo bien toda de negro. Pero en el fondo yo creo que era que tenía o envidia a la gente que se vestía como les gustaba y de colores. Y otra era el miedo de no saber cómo hacerlo. Digo, entonces opté por ponerme una venda a los ojos y meterme en la idea de mi cabeza de que la moda no era para mí, de que no me interesaba la moda, que era minimalista y ya está. Pero en el fondo sé que una parte de mí era como sentiéndose oprimida de no poder vestirme de pronto como me hubiera gustado. Y mi closet, en los últimos dos años creo, los últimos, bueno, los últimos tres, cuatro años, yo no he comprado ropa casi nada. O sea, las pocas veces que he comprado ropa he optado por comprar, hacer como una transición poco a poco de pasar de todo mi closet de negro y blanco a meterle color. Y ya hoy en día tengo un montón de ropa que, por ejemplo, este vestido es del 2020. Me acuerdo que lo compré en plena pandemia y era un vestido rojo y yo decía, ¿qué rojo? ¡Oh my God! Después mi suegra me hizo este vestido amarillo. El año pasado encontré este vestido que también tiene flores. Yo decía, yo ponerme flores, en la vida me pongo flores. Ya ahora llegó el momento en mí poder sentirme más libre. Cuando cierro los ojos y pienso como, ¿cómo me quiero ver o cómo es esa versión súbita, magistral de esa versión mía? Siempre me veo como, wow, súper elegante, usando colores, usando unos diseños muy bonitos. Que durante toda mi vida era como, wow, en la vida. Porque nunca me di la oportunidad de vivir esa experiencia. Los últimos tres años ha sido, he estado encerrada en mi zona de confort que siento que es hora de liberar. Quiero tener mi compromiso, quiero hacer ese compromiso de, por lo menos, de lunes a viernes cuando esté trabajando, no vestirme de esta manera y actuar como si aquí se hacen negocios millonarios, que se hacen cosas importantes y que me voy a ir a reunir con gente importante. Uno nunca sabe quién se pueden encontrar, qué oportunidades pueden llegar y no lo puede uno coger con estas fachas. La motivación de cambiar tu identidad viene de ese trabajo interno, de tener autoconfianza, de mejorar tu autoestima, de explorar cosas nuevas, de atreverte a salir de la zona de confort, de sin miedo a nada, poder decir voy a disfrutar la vida porque es que es una y no voy a seguir viviendo en ese patrón en donde he estado los últimos 20, 30, 40, 50, 70 años y voy a hacer de mi vida algo que yo me pueda sentir orgulloso y que pueda decir como hoy me vestí, hoy hice, hoy pensé, hoy dije esto y me siento una mejor persona, me siento libre, me siento completo. Cuando empezamos a explorar nuestras pasiones, lo que nos gusta, a probar nuevas cosas, a poner límites, tantos con otras personas como personales, es donde empezamos a darnos cuenta como de que la identidad que quería, que creíamos que éramos, no lo es. Yo conozco personas que a sus 60 años, 50 años han hecho un cambio de identidad toda su vida, la vivieron en automático bloqueando lo que pasaba por dentro y solamente fijándose en lo que pasaba por fuera, sin cuestionarse, sin hacerse ese trabajo y aceptar sus errores y decir como hola, he cagado con esto y esto y esto, voy a empezar a cambiarlo, pero ¿cómo lo empiezo a cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero yo quién soy? ¿Pero qué me gusta? O sea, hacer ese trabajo no es de la noche a la mañana y es un trabajo de compromiso y es un trabajo en donde uno se debe literalmente sentirse sin miedo al que dirán porque claramente al hacer esos cambios, tu alrededor se va a empezar a dar cuenta de como y hasta qué le pasó y esto porque es ahora sí y hasta qué le dio y es enfrentarse a esa nueva realidad en donde ahora tú has cambiado tu identidad y los otros son los que ahora tienen que no aceptarte, tienen que respetar quién eres y esa nueva versión tuya de lo que eres. Ahí es donde ese trabajo interno es lo que te va a ayudar a sobrellevar eso externo que va a empezar a llegar a ti. En el 2016 recuerdo que estaba en Vietnam y fue la primera vez que yo corté mi identidad, me corté el pelo en un momento de crisis, de depresión, de soledad, estaba a miles de kilómetros de mi familia, estaba pasando por una crisis nerviosa muy fuerte y no entendía muy bien lo que me estaba pasando y me corté el pelo pensando que eso lo iba a solucionar todo, pero claro, lo hacía y lo hice desde la desesperación, desde la angustia, desde el ay bueno ya yo me lo corté para un nuevo comienzo, pero no tenía claro ni quién era ni cómo era ni qué quería, entonces claro, al mes de que me lo corté ya me había arrepentido y era como no, pero por favor que me crezca, porque claro, la gente me decía ay te cortaste el pelo y yo como ay no, me gustaba tu pelo largo y ahí era donde mi inseguridad conmigo misma empezó a jugarme mala pasada y en los próximos casi tres años de ahí, 2016, 2017, 2018, yo luchaba diariamente para que me creciera el pelo, porque yo decía como perdí mi poder, perdí lo que soy, perdí mi herramienta de confianza para seducir, para sentirme poderosa, cuando en realidad no, no es así y el trabajo interno ya hace tres años que literalmente toqué fondo, físicamente mi salud súper mal y ahí fue ese trabajo interno del 2021, 2022 hasta finales de 2023, cuando en septiembre también estaba pasando muy mal, pero ya estaba en la cumbre en donde ya las cosas las veía diferentes y ahí fue cuando dije bueno, por primera vez después de esa vez que me lo había cortado, me decidí volverme a cortar el pelo, pero esta vez por todas las razones correctas, decidí hacerlo desde un punto de depuración, de sentirme libre, de sentirme poderosa, quitarle el poder al pelo y dármelo a mí misma, por lo que soy, por lo que hago, por lo que digo, por mi esencia y no por un pedazo de pelo y recuerdo que el mundo me lo cortó la peluquera, me sentí libre, me sentí muy linda, me sentí como que totalmente diferente a lo que fue la primera vez, porque esta vez lo hice desde un trabajo interno profundo que ya había hecho, muy importante el diálogo interno, porque recuerdo que yo antes era como, uy par, pero se ve muy fea, pero como vas a salir a la calle sin cejas, pero como ponte la vida porque estás muy pálida, o sea, mi diálogo interno era muy autodestructivo, porque yo era mi peor crítica, porque sabía que los otros me iban a criticar, entonces yo antes de salir a la calle yo ya me estaba criticando, el trabajo es de cambiar ese diálogo interno y decirme como, wow, como tienes de bonita la piel, sin maquillaje te ves espectacular, el trabajar en el diálogo interno ha sido súper importante para mí, para poder llegar a este punto en decir, vale, físicamente quiero reflejar una nueva identidad, quiero tener nuevos valores en los cuales prime la libertad, la conexión, la prosperidad, en donde yo me sienta conectada física, mental y emocionalmente, o sea, que sea una sola cosa que sea coherente. Este deseo de convertirme como en esa persona súper confiada, que ya lo soy, pero seguir incrementando y conociéndome cada día más, salir de esta zona de confort, de simplemente vestirme como me vestían los 20, y poco a poco ir descubriendo mi estilo, lo que me gusta, lo que no me gusta, y eso es lo que he empezado a hacer. Hasta el momento, el proceso que llevo es que me fui a cortar el pelo, le dije, córtamelo más bajito, hazme un flequillo, hazme lo que me veo más, o sea, que el cambio sea mayor de lo que fue en septiembre, cortar y soltar la resistencia, y quitarle el poder que le había dado a mi pelo, que mi pelo era mi identidad. Empecé a aprender de colorimetría, porque claro, yo decía, no, me quiero vestir de muchos colores, pero no sabía qué colores me quedan bien, yo sí veía que a veces me ponía unos naranjas y como que no me lucía, entonces me metí a colorimetría.me, bueno, aquí les dejo cómo se llama la página web, y empecé a explorar, y resulta que, y yo soy invierno frío, creo que es, y claro, los colores que salen ahí son colores que yo nunca había usado, el rojo intenso lo había usado, pero nada más, entonces me quise meter con azules, con morados, y ha sido una exploración súper bonita de ver, los colores siempre les había tenido miedo, era porque yo no tenía ni puñetera idea de cómo se me veían a mí, no porque no supiera cómo combinarlos, sino porque claro, no sabía y no me arriesgaba, no me, si no tenía la valentía como para ponerme de colores y no parecer payasa. También tengo una amiga que sabe mucho de estilo, entonces le estaba preguntando, he estado aprendiendo de qué prendas me quedan a mí. Básicamente es cuando uno se crea una nueva historia, uno se crea un nuevo papel, como un alter ego, un ego alterno, eso lo hace Beyoncé, lo hacen todos los grandes artistas, que cuando salen a cantar, no son ellos los que cantan, sino como que ellos internamente se transforman, y como que invocan a su superior, a su yo superior, en donde es la diosa adorada, perfecta, divina, y hacen el show perfecto, lo hacen de maravilla, porque se liberan de esa presión de, ay, pero qué voy a hacer, pero será que si les gusto, sino que están tan confiados en su ser, que saben que lo que van a hacer es perfecto y es lo máximo. Entonces, estoy en ese proceso de crearme esa nueva alter ego, esa nueva versión mía de una manera sostenible, no es como, ay, mañana yo soy Beyoncé, no, o sea, quiero que llegue a un punto en donde no sea simplemente invocarlo, sino que ya de practicarlo todos los días, uno ya se convierte en esa versión. El proceso de crear una nueva entidad es un proceso individual, es un proceso único de cada persona, dependiendo exclusivamente de su crecimiento personal, de sus ganas que tenga de cambiar una identidad, no solamente física, sino a través también del trabajo interno. Hacer ese cambio interno primero, entender y hacer esa nueva versión, esa nueva identidad, cambiar esos patrones, esas nuevas ideas, y de eso va a surgir que el cambio externo, esa nueva identidad externa, sea acorde a lo que pasa por dentro. No hay nada más valioso que hacerlo de una manera consciente, de una manera auténtica y que esté correlacionada y balanceada y alineada con lo que tú quieres ser, tus metas, tus sueños, tus aspiraciones. Así que nada, espero que les haya gustado este video, que se sientan inspirados, que ustedes también empiecen a valorar qué identidad ustedes tienen de ustedes mismos, cuál es la identidad que ustedes se sienten que como que los llama. Cuéntenme abajo en los comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.